Vamos a estar bien, León. Es que puedo verlo. Veo nuestro futuro cuando cierro los ojos. Lo tenemos todo justo frente a nosotros. No vamos a perder. Esta noche pasará algo maravilloso, chicas. ¡Puedo sentirlo! Vamos, un pequeño rugido. Déjame oír tu rugido. No, viejo, trato de concentrarme. Un rugido, León. Me deben dinero que no tienen. Les ofrezco una oportunidad. Batalla real. Cien mil dólares. Llévala a esta dirección. Y en una semana, León estará en el cartel. A mí no me pareces un boxeador. ¿Qué quieres decir? No tienes ese algo. ¿Qué algo? ¿Este algo? No camino haciéndolo así a la gente. Podría matarlos esta noche, pero no recuperaré mi inversión. Tenemos una opción. Peleamos. Tú me usas para lo que soy bueno. Y todos lo saben. Me pusiste una trampa. ¿Por qué tendría que cuidarte? Sé lo que tratas de hacer. No sabes por qué hago lo que hago. No vamos a perder. ¡Qué hermoso, León! Es el destino. No vamos a perder. No vamos a perder. Gracias.